Hola, ¿cómo están? Bueno, en este tutorial que les traigo ahora les voy a mostrar cómo pueden hacer la actividad que yo les planteé para esta semana Para esta semana básicamente lo que les planteé es que continúen con su videojuego continúen haciendo el logo, los fondos, los botones, los sprites pero además les planteé que pueden empezar a generar su personaje a dibujarlo, a darle vida a este personaje en este caso nosotros nos tenemos que dirigir hacia nuestro proyecto de Scratch y seguido de eso tenemos que ir hacia Basic Sprite Basic Sprite es nuestro personaje yo acá voy a mostrarles el ejemplo de cómo hacer que se mueva utilizando el dibujo de ejemplo que siempre les doy así que la creación del personaje los dejo en sus manos bueno, para hacer que se mueva primero vamos a ir a evento y arrastramos 4 al presionar tecla ¿sí? porque vamos a usar las 4 teclas elegimos en una la de arriba, en otra la de abajo, en otra la izquierda y en otra la derecha bien ahora ¿qué pasa? yo lo que tengo que hacer es que este personaje se mueva entonces voy a Movimiento y arrastro Mover Pasos a cada uno de los al presionar tecla ¿sí? ¿qué pasa? para ir para atrás, o sea para la izquierda yo tengo que utilizar el menos entonces en donde dice flecha izquierda voy a poner menos 10 pasos con el teclado y ahora lo que yo tengo es que se mueve para arriba para la izquierda, para la derecha y cuando aprieto arriba y abajo se mueve también hacia la derecha entonces vamos a corregir esto por un lado tenemos que emplear una función nueva que se llama Apuntar en Dirección esto lo vamos a poner en Todos también Apuntar en Dirección sirve para que el personaje apunte hacia otro lado ¿sí? no siempre para adelante no siempre como está ahora en este caso lo que tenemos que hacer es decirle que cuando apretamos la flecha de arriba ¿a dónde tiene que ir? hacia arriba entonces cero sería seleccionamos la flecha de hacia arriba hacia abajo obviamente tiene que ser hacia abajo 180 entonces de esta forma yo así tengo a mi personaje moviéndose hacia todos lados ¿bien? pero ¿qué pasa? mi personaje todavía no está vivo es decir no tiene movimientos dentro de de los desplazamientos ¿bien? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? yo tengo que generarle los sprites es decir yo tengo que generarle los disfraces vamos a disfraces yo tengo acá que es el el personaje de reposo así está en reposo botón derecho sobre el sobre el primer sobre la primer fotito duplicar acá yo empiezo a generar mis sprites no sé yo cuando camina quiero que levante y baje los ojitos entonces voy a duplicar varias veces esto y ahí voy a hacer mi animación ¿bien? de esta forma se va a ver de esta manera ya tengo dos ustedes pueden hacer todo lo que quieran si es un personaje con piernas puede ser que muevan las piernas pueden hacer lo que quieran yo lo muestro con este ejemplo porque es lo más simple y lo más rápido ahora vuelvo a código y utilizo una función nueva que está en apariencia que se llama fondo siguiente perdón siguiente disfraz siguiente disfraz lo que nos lo que nos genera es es que aparece un disfraz después del otro cada vez que yo aprieto una tecla entonces voy a agregar esto en cada una de estas fichas ¿bien? entonces una vez que yo muevo al personaje vamos a ver que los diferentes sprites que yo dibujé aparecen cuando yo aprieto las teclas ¿bien? y de estas formas podemos hacer que nuestro personaje quede vivo que nuestro personaje tenga tenga vida es decir que tenga una pequeña animación ustedes pueden hacer la animación que quieran hagan la cantidad de sprites que quieran mientras más sprites más fluido va a ser el movimiento como les expliqué en clase se acuerdan que yo les mostré un ejemplo de Mario y Mega Man Mario tiene muy pocos sprites por lo que el movimiento es más pausado y Mega Man tiene un montón de sprites entonces el movimiento es mucho más fluido así que mientras más fotogramas pongan mientras más disfraces pongan más imágenes o más variaciones de esto pongan el movimiento va a ser mucho más fluido eso por un lado y por otro yo lo que necesito es que ustedes empiecen a plantear fondos para sus videojuegos es decir fondos para la parte de menú para la parte de logo y para la parte del videojuego ya que si el personaje queda en fondo blanco parece como que no hicimos nada como que está a mitad de camino entonces necesitamos ponerle un fondo a este personaje entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a ir acá a la derecha a escenarios fondos abiertamos acá y acá estamos en fondos y nos aparecen todos los fondos que tenemos cargados bien vamos a código estos son los códigos de los fondos cuando recibimos la instrucción start es decir cuando apretamos el botón de empezar juego ese naranja que siempre ven animado va a cambiar el fondo a game video game video es el fondo del videojuego bien el fondo donde va a estar nuestro personaje moviéndose entonces acá es donde ustedes tienen que utilizar su imaginación para poder pintar algo que les guste de alguna manera que les guste fíjense que cuando yo pinto sobre game video esto va a cambiar ya el personaje se encuentra sobre este fondito de pasto por ejemplo el que es verde y algo también que pueden hacer además de utilizar game video es agregar un fondo ya predeterminado en scratch en este caso pueden ir acá en la parte izquierda escoger un fondo y pueden elegir un fondo que les guste algo que tenga que ver con su videojuego bien mira acá en la ciudad vamos a usar este y quiero que presten mucha atención a esto que está acá arriba en disfraz está el nombre del disfraz esto es muy importante ya que en el código ese nombre de disfraz se llama con el nombre justamente vamos a al recibir estar cambiamos fondo a night city que es la ciudad que nosotros pusimos y cuando vayamos al videojuego apretamos la banderita esperamos a que se cargue nuestro videojuego aparece esto si yo lo cambio si yo pongo game video que es donde tenía el pastito voy a apretar la banderita voy a esperar que cargue el videojuego y cuando aprieto start va a estar el fondo de pasto por lo tanto sean muy cuidadosos con los nombres que le ponen a cada uno de los fondos que integran en su videojuego bien por otro lado algo muy importante que quiero que 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 hagan es el logo del videojuego que ya lo vimos bastantes veces y que esto que está en el botón naranja que todos editaron ya lo hagan en el resto de los botones bien este código que está acá lo pongan en el resto de los botones lo voy a poner en opciones para mostrarles pero esto lo tienen que hacer en todos los botones ah mira ya lo empecé a hacer voy a borrar control por siempre si entonces si no vamos a movimiento no perdón vamos a sensores tocando el puntero del ratón siempre siempre este por siempre va a donde dice mostrar ven que todo es ocultar pero acá dice mostrar buscan la ficha que dice mostrar en naranja y en violeta y abajo le ponen el por siempre y después vamos a apariencia en apariencia vamos a seleccionar vamos a cambiar disfraz a otro entonces vamos a cambiar disfraz lo ponemos en uno en cada uno que pasa yo en opciones tengo un disfraz solo porque no hice otros sprites entonces voy a duplicar el que ya tengo y voy a cambiarle algo vamos a ponerle no sé la palabra hacia abajo y acá ya tenemos un cambio ya tenemos dos disfraces entonces vamos a elegir entre cambiar disfraz a costume uno cambiar disfraz a costume uno bueno vamos a poner que cuando no se toque el botón va a ser costume uno vamos a dejarlo así y cuando cambiamos ponemos el cursor sobre el botón es costume 2 entonces de esta forma así se va a cambiar el botón ustedes hagan el botón como quieran con los colores que quieran es todo totalmente libre pero hagan esto en cada uno de los botones bien para que todos los botones se encuentren vivos y tengan esta animación de nuevo personaje con los los comandos que ya les dije que hagan arriba abajo izquierda derecha después logo del videojuego fondos hagan un fondo por cada pantalla y terminen los botones pongan cada botón como quieran y agreguenle este código en abajo de donde dice mostrar y modifican cada botón bien modifican ponen el código que ya les dije en cada botón bien la próxima clase vamos a empezar con lo que es el que hacer que el personaje salte si y vamos a hacer que el personaje ya pueda navegar dentro de nuestro universo bien de nuestro videojuego así que bueno cualquier consulta que tengan me la hacen por el modo no hay problema yo voy a intentar contestarles a todos los que puedan y espero que tengan mucha suerte construyendo su videojuego muchas gracias gracias ¡Gracias!